Para mí ha sido un gran regalo, te lo digo así con toda sinceridad, haber tenido a Carlitos Peralta, el señor vicegobernador, en estos festejos, porque ha sido compañero de ruta de un gran político como es el gringo Soria, como fue el gringo Soria durante muchísimos y tantísimos años, y no solamente eso, sino que en tantísimas oportunidades nos hemos cruzado, porque desde el punto de vista de la militancia siempre los dos hemos sido peronistas, desde siempre, así que es uno de los placeres que me dio esta fiesta en lo personal. Otra cuestión que en lo personal también me tocó la fibra muy profundamente fue la muestra de las fotografías de Árgara, en el cual se conmemora, digamos, o a través de la imagen nos muestra un proceso, digamos, que vivimos anteriormente en una dictadura cívico-militar, más un proceso de llegada de la democracia, con el valor y el coraje que pusieron muchos fotógrafos para dejar registrado para las futuras generaciones, algo que tenemos muy frágiles los héroes humanos, que es la memoria, estoy incluido en la parte de memoria colectiva. Y entrando en los festejos directamente, creo que han sido unos festejos muy lindos, la noche del viernes, la noche del 13 al 14, se hizo un lindo espectáculo que fue cerrado por un artista de mucho renombre y de gran pegada a nivel del público, que desde el municipio decidimos hacerlo con entrada gratuita para que no existiera ningún tipo de limitación de recursos o de alguna cuestión económica para quien quisiera participar de este tipo de festividad. Se hizo el brinde, se calzó el feliz cumpleaños, se hizo la bendición tanto de la iglesia católica como de la iglesia protestante. Así que creo que en eso estoy conforme, en el acto del día de hoy también tenemos grados importantes, los anuncios que hizo el vicegobernador de parte del gobernador de la provincia, quedamos muy satisfechos y creemos que todos estos anuncios se han cumplido y que podamos hacer las obras que se anunciaron. Se vive, se percibe una sensación, cuando usted habla de Jacobacci, de la pasión, del fervor de sus habitantes, en querer sobrepasar todas aquellas contingencias, tanto en la vida como en lo que significa la cuestión. Sí, es el espíritu, digo yo, de la meseta patagónica, el clima árido, el clima frío, las dificultades que se conviven cotidianamente desde ya tantísimos años, el aireamiento que prácticamente está esto, estamos por vencerlo totalmente con la construcción de la Ruta 23 y la fibra óptica, que es una obra emblemática, no sólo por eso, sino porque ese, como decía hoy en el discurso, es el proyecto Reino Negrino por excelencia, que nos comunicará el Pacífico con el Atlántico a través del puerto de San Antonio Oeste, que pasa exclusivamente por territorio de Río Negrino y que es así como lo tenemos que visualizar sin mezquindades ni del valle ni de ningún otro lado, porque somos conscientes de ampliarse este tipo de actividad y estos corredores van a funcionar, los dos corredores, tanto el corredor norte como el corredor sur, porque esto es así. La circulación de mercadería de un lado al otro va a ser enorme y bueno, yo creo que nosotros tampoco podemos dar abasto con un solo corredor y Río Negro tendría las dos oportunidades hechas. No son excluyentes los dos, sino son complementarios.